Antes de que el mundo se acabe Yo de que un millón de canciones grabe Y te confieso que me tienes grave Necesito tu jarabe Y nosotros siempre hablamos en clave Dime y le llego en la nave Yo solo espero que de mí te apiade Porque tú muy bien lo sabes Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Y lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Tú eres el final del apocalipsis Andas sin brasieles pa' que se le vean los piercings Estoy en el hustle, baby, como Nipsy Pa' que esto dure hay que poner el 50-50 Y yo te hablo claro, yo no quiero relaciones Pero tú eres la excepción Si te doy confianza, mami, no me decepciones Tímido, quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Y lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico